Hola, soy Jesús Rodríguez, el nuevo gerente de la Mid-City Nissan localizado aquí en el 4444 West Irving Park Road. Yo crecí aquí en Chicago y yo entiendo que la compra de un carro nuevo puede ser muy frustrante. Pero aquí en la Mid-City Nissan no va a ser así. Desde el momento que entres por nuestras puertas hasta el momento que salgas con tu nuevo carro, te vas a sentir como parte de nuestra familia. So visítame en midcitynissan.com Gracias por ver el video.